Señores, nadie la sabe cantar, también la sabe cantar, la pretenderá, señores. Somos los marineritos, que la acción la va, somos los marineritos, que la están cantando y la va, la pretenderá, señores, nadie la sabe cantar. La soledad, la soledad, la soledad de la barranca, la soledad, la soledad, la soledad de la barranca, cuando que yo quisiera, que te devolviera a tocar, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad. La soledad, la soledad, la soledad que yo quisiera, la soledad, la soledad que yo quisiera. Que usted se volviera nona, que usted se volviera nona y que yo me la comiera, y que yo me la comiera en madurita el mar. ¡Epa!